Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, nomás despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza con juegos Premio mayor de la lotería del Risaralda por 1400 millones de pesos En pantalla tenemos el resultado ganador y es el número Seis, cinco, seis, seis, de la serie veintiséis Nuevamente lo tenemos en pantalla y repetimos uno a uno el resultado El número seis, cinco, seis, seis, de la serie veintiséis Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co